¡Tenemos nueva Snapshot 21W43A! ¡Vamos con el super resumen! La temática de esta Snapshot es poder mezclar mundos antiguos con los nuevos, por lo que primero iremos a la 1.17 donde no existían cuevas grandes. Aquí estamos en un mundo de la 1.17. He generado unos cuantos chunks para poder visualizar el cambio, y si yo me voy hacia abajo podrás ver que no están las nuevas cuevas. Tenemos la generación antigua donde las capas llegan hasta la capa 0 en Bedrock. No existen capas negativas. Me voy a salir de este mundo y ahora vamos a entrar con la nueva Snapshot. Entramos aquí a este mundo de la 1.17 y nos va a saltar este aviso de que tengamos cuidado. Ahí está cargando y tenemos un mundo antiguo con la nueva generación. En el océano pues está muy bien hecho, puedes ver que esto ya son chunks nuevos, y creo que aquí podemos ver claramente el borde. A ver, se ve bastante bien y no está nada, nada mal. Ahí podemos ver también los nuevos chunks. Esto es un poco extraño, sí, sí se nota un poco que hay un corte, pero la verdad que está muy bien hecho. Ok, podemos ver unos árboles cortados a la mitad, pero de verdad se ve muy bien. Miren esta montaña como se combina con una nueva montaña. Ok, ahí podemos seguir viendo el borde, pero es que se ve muy bien. No hay aquí chunks malos. Ahora te preguntarás, ¿qué sucede con la Bedrock? ¿Qué hay abajo de nosotros? De momento lo que hace Mojang es rellenar absolutamente todos los antiguos chunks con Deep Slate. Puedes ver que aquí están las nuevas cuevas y se ve una pared. ¿Por qué? Porque todo esto es un tremendo relleno de Deep Slate. Encontré un tuit interesante del desarrollador Henrik. Tengan en cuenta que todavía nos queda trabajo por hacer con actualización del mundo. Por ejemplo, agregar nuevas cuevas debajo de los trozos antiguos. La idea original es que aquí abajo también se generen cuevas, pero de momento solo es un tremendo relleno de Deep Slate. Posiblemente te preguntarás, ¿cómo Mojang sabe que estoy en un chunk viejo? Te voy a explicar técnicamente cómo es que Mojang hace para poder colocar Deep Slate abajo de las capas donde habían chunks antiguos. Para ello vamos a sacar mis habilidades de Paint para poder explicarte. Aquí tenemos un chunk antiguo de Minecraft. Puedes ver que no es muy grande. Pues ahora la carga de chunks tiene esto de aquí, llamado Y posición. Y también el Below Zero Retrogen. Básicamente lo que hace Minecraft es detectar si nuestros chunks llegan a capa cero. Si nuestro chunk está en capa cero, entonces lo que hace es rellenar todo con un poco de Deep Slate. Es muy sencillo. Haremos un interesante experimento. La 1.12 es una versión bastante antigua. Entonces vamos a colocar aquí 1.12 y creamos un mundo nuevo. Vamos a generar un buen trozo de la 1.12. Y ahora vamos a actualizar el mundo. Estamos en la Snapshot. Entramos a un mundo de la 1.12 que también nos deja. Ok, aquí estamos. La aldea se ve bastante bien. Los mobs están perfectamente. Pues de momento no noto nada extraño. ¿En serio? Está muy bien hecho. Aquí sí se nota una pequeña pared muy extraña, pero no se ve de nada mal, ¿eh? Ok, ok, ok. Los árboles de tierra. Esto es bastante común, amigos. Vas a poder encontrar árboles de tierra en esta nueva generación. De hecho, un usuario en Twitter encontró cosas muy extrañas con los árboles. Que muchos de los árboles están siendo reemplazados por bloques de tierra. Por lo que está bastante bien la generación y el blendeo. Pero en algunos casos puede ser una locura como esta. Y aquí lo pueden ver en vivo y en directo. Pero ojo, no está nada mal viniendo de la 1.12, una versión muy antigua, hasta la 1.18. Con la nueva generación, pues mira, no me voy a quejar. En conclusión, si tienes un mundo reciente, por ejemplo, 1.16, 1.17, 1.15, se va a ver bastante bien. Pero si estás en un mundo de la 1.12, de la 1.9, entonces sí vas a tener un pequeño problema en la generación de mundo. Y abajo de los chunks antiguos también está el gran pedazo de Deep Slate. Donde se ven estas paredes que son un poco feas. Pero que esto no se va a quedar así. Ahora, ¿qué pasará cuando descargamos un mundo de internet? Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos la casa moderna que hemos visto en internet. Y veamos cómo está el mundo. Ok, parece que es un mundo normal. Y aquí empieza a verse los bordes. En este tipo de mundos descargados, pues sí se nota demasiado el borde. Ahora, haremos mi último experimento. Estoy en la versión 1.2.5. Una versión antigüísima. De las primeras oficiales de Minecraft. Vamos a crear un mundo. Y a ver qué pasa si lo actualizamos. Yo creo que esto va a salir muy mal. Puedes ver que el mundo era extremadamente diferente. Ahí estamos generando unos cuantos chunks. Vamos a seguir generando. Ok, creo que con esto puede ser suficiente. Y ahora me salgo y vamos a la nueva snapshot. Aquí estamos en el mundo. Y bueno, de momento se ve decentemente bien. Vamos a ver cuál es el borde. Al parecer las montañas no se generan demasiado bien en mundos demasiado antiguos. Tenemos que tener en cuenta que esto es demasiadísimo antiguo. Aunque aquí abajo en las cuevas sí está demasiado exagerado. Mis conclusiones son correctas. Si tienes un mundo demasiadísimo antiguo, entonces sí vas a tener bastantes problemas. Pero si es un poco más reciente, entonces GG. Seguimos con los cambios. Y tenemos uno bien importante con la Big Drip Leaf. Ya sabes, esta plantita donde nos hace caer. Resulta que anteriormente podíamos colocar esta planta donde quisiéramos. En nieve, en cristal, en noteblocks, en cualquier sitio. Pero desgraciadamente en esta nueva snapshot ya no se pueden colocar en todos los bloques. Ahora han sido restringidas a unos ciertos bloques. Como por ejemplo, la arcilla, el césped, todos los tipos de tierra. Incluyendo el podzol, el miselium y el musgo. En otros bloques no se puede, ni siquiera en este de aquí no se puede. Solo en los bloques que te comenté. A mí sinceramente no me gusta el cambio, pero sí que tiene coherencia. Tiene sentido, es una planta. No sé por qué una planta podría estar en un bloque de madera, por ejemplo. Esto de aquí son acuíferos de lava. Y ahora son bastante menos comunes. Por lo que ya no esperes encontrar demasiados acuíferos de lava por las cuevas de tu mundo. Y ya que hablamos de los acuíferos de lava, también hay un pequeño cambio en los acuíferos de agua. Ahora todo será bastante más plano para poder atravesar en botes. Con esto Mojang quiere fomentar el poder viajar en botes en cuevas. También se redujo las cuevas inundadas de agua cuando están cerca de las costas. Por ejemplo, aquí hay una costa. Y estas cuevas inundadas, pues ahora hay un poquito menos. En anteriores snapshots, los océanos Guarm no se generaban con corales. Ahora sí se generan. También los peces globos no se generaban en la Deep Warm Ocean. Esto ya está solucionado. También existía un bug que a partir de la capa 160 se generaba terracota naranja en las mesetas. Cuando no debería ser naranja, debería ser el normal. También en anteriores versiones podías encontrar bloques de piedra dentro del nether. Justo donde estaban las generaciones de la grava. Esto afortunadamente ya está solucionado y ya no te puedes encontrar estos pedazos de piedra en el nether. También en anteriores versiones podías encontrar generación de lava dentro de los icebergs. Cosa que no tiene ningún sentido. Esto también debería estar solucionado. Cambiaron el nombre de una de las opciones del menú. Anteriormente se llamaba Priority Updates y ahora se llama Chunk Builder. Existe muchísima confusión con esta opción y por fin te la voy a explicar. El objetivo de esta función es si estás teniendo algunos problemas visuales con los chunks de tu mundo. Así puedes cambiarlo y ver cuál te acomoda mejor. Tenemos tres opciones. El Semi-Blocking, el Fully-Blocking y el Threated. El más recomendable para todos los usuarios es Semi-Blocking. Ya que cuando rompes y colocas bloques, solo estás actualizando el chunk donde estás. Si tú tienes por ejemplo un PC muy potente, puedes utilizar el Threated. Con esta opción todos los chunks cercanos se van a actualizar con otros hilos de tu computadora. Y por último el Fully-Blocking es uno muy pesado y no es muy recomendable ya que es la carga clásica. Tú cuando colocas y quitas bloques, estás afectando a todos los chunks del juego o por lo menos los que están cargados. En resumen, el Semi-Blocking es bueno para ordenadores no muy potentes. Y listo, no vas a notar diferencia. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor, si es así, suscríbete para tener toda la información de las snapshots en este canal. Lleguemos a 100.000 likes y te mando un besote en donde tú quieras. Bye bye.